Bien, y la música acaricia el alma, pasivo a las fieras, podemos decir tantas cosas al respecto. También ayuda a alejar a los jóvenes de algunas tentaciones no muy recomendables, algunos vicios. ¿Qué es lo que se lleva adelante en UBTIMI con esta iniciativa del maestro Luis Arán de Sonidos de la Tierra? Y para hablar de ello ya estamos en comunicación con nuestro compañero en el noveno departamento, Reinaldo Galloso. Muy buen día. Buenos días, y la música fue de todo, no hay, decía el maestro Luis Arán. Como unos años atrás, desde el día top hasta Alemania para participar en una serie de actividades, y entre ellas se encontró con el doctor Juan Peter Miranda, que es origino de la ciudad de UBTIMI, departamento de Paraguay. Dice que una vez terminado el concierto, se le acercó y le dijo, ¡qué gusto, maestro, escucharte! ¡Qué buena música! ¿Cómo puedo hacer para ayudarte? Le decía Luis Arán entonces, ¡ayúdame haciendo la escuela! ¡Ayúdame haciendo música! Efectivamente, le hicieron amigos, comenzaron con el terreno, posteriormente la construcción, la primera parte de los instrumentos, luego vinieron los profesores y hoy cuentan con una orquesta tónica. Todos los jóvenes deben tener la oportunidad, y no solamente pensar en su terruño, en su planta de mandioca, pero olvidado. El mensaje que le dio el maestro Luis Arán a los jóvenes, al habilitar oficialmente la orquesta, a ver la ciudad de UBTIMI. ¿Te parece si le gustamos al maestro? Sí, por favor, adelante. Y tenemos mediciones científicas ya, acerca de los beneficios que otorga el hacer música en conjunto. No, presidente, no lo gana hacer música, que le sirve en cualquier profesión que uno tenga en la vida. Por eso nosotros le llamamos a nuestro programa, la orquesta Escuela de Vida. Uno es lo que aprende, aparte de tocar el violín, como ella, ¿cómo te llama? A Vigail, que toca el violín, seguramente que muy bien la vamos a escuchar ahora, ¿verdad? Aparte del violín, ella aprende las cosas fundamentales para tener éxito en la vida. La vida no es que tiene éxito el que sabe, el que fue a la universidad, no. La vida se triunfa con las pequeñas cosas, sonriendo, saludando, trabajando en equipo. No hay profesión hoy día en la que se pueda progresar, si uno no sabe, respetar la opinión de los otros, ser tolerante, ser honesto, tener actitudes democráticas, creatividad. Bien, bien, no es fácil, ¿eh? No es fácil. El arco, la sincronización, hay toda una motricidad y el cerebro se desarrolla. Entonces, y de ahí, el doctor Peter se entusiasmó tanto, yo le dije, animate, no importa que vos pienses que tu pueblo es dormido, que la gente es apática, que no se mueve, que la familia no va a participar. Y empezamos así, y con Imelda que... Reynaldo, es una historia bastante inspiradora, por cierto.